Para escribir una carta Se necesita papel Y valor para hacer las cosas Como las hizo Raquel Bernardo de esta no espero Ninguna contestación Solo te pido amor mío Me acompañes al panteón Me voy a quitar la vida Tú sabes ya la razón Y a pesar de tu porfiria Te perdono tu traición Antes la Virgen juramos Hincado frente al altar Hasta la muerte adorarnos Uno al otro sin fallar Yo cumplí mi juramento El tuyo en nada quedó Si por otra vez cambiaste Eso no lo aguanto yo Al terminar esta carta Dos tiros se vio Raquel Y alcanzó a poner el nombre De Bernardo en la pared